qué pata ahora sí vamos a probar la machine supuestamente se ve chido vamos a darle una rotita aquí, una vuelta a la cuadra y hay que quede me voy al pinche lago para grabar por ahí, no, está muy noche, me da mello, está muy solo por ahí bueno, vámonos aquí nomás a dar la vuelta a la cuadra oh, que es la verga contigo pinches luces que se prenden y se apaga bueno una camarita que es, es este, guini, g-i-i-n-i-i, guini, no sé qué pedo, no sé si tengo otra pinche pronunciación así como la pizza o como la pizza, o como la pexi, o como taña, no sé pero dice guini, para mí entonces eso sí, graba bien pesados los pinches videos, hace ratito grabé, que fueron tres minutos, 500 megas son mamadas, son mamadas, son mamadas pero bueno, no hay pedo, como quiera pinche, tener en corto, no subo, no, no hay pedo, lo pago bien, ya se quedó un wey aquí le está cambiando la llanta el wey ahí quedó, a ver, a ver, ahí si este no está totalmente oscuro, pues son las 7 de la noche pero ya no hay sol es una vale, cabrán es una pinche y es una luz aceptable, tiene que grabar bien si no graba bien en esa pinche luz es que no sirve para un carajo que normalmente las pinches camaritas en la noche graban bien culero pero para la luz que hay ahorita ya, como se ve en la camarita en la pantallilla espero que se vea bien pero como quiera sírenlo, sírenlo, sírenlo bien rudos, los pinches jonditas, ahí como el ruli pinches roñas que nomás hacen puro puto ruido así ha de estar el puto tigre pero ese wey si le ha de pisar a fondo porque si no, no avanza su pinche suro ah, que pinche tigre wey que vendió todas sus pinches consolas para andar paseando a los vatos porque no traía palagar y ahora por puñeta ya no tiene que jugar ni modo, cuando uno es pendejo es pendejo y si no pregunten a la machete pero bueno, ahí se va oscureciendo un poquito más cada vez nomás estás una pinche una grabadita de té ya el domingo a ver si jalo por allí a a ver a donde chingados me voy a dar una vuelta para grabar por ahí por Disney que está chingón ya para allá empiezan los pinches postes morados y todo el desmadre bien arregladito pero aquí está medio roña pero está bien, está bien pero por allá si está más pinche cuidado y todo el pedo o para allá para saber a donde pero es que por allá no puedes andar rápido por el Disney Yen Celebration un lugar que hay por aquí a huevo a 25 tienes que andar porque si no te la clavan ahí si está cabrón como es puro lugar de ricos tiene que respetar papu vámonos a la chingada y que nada más le digan el venao el venao pinche machetón la Liz le rompió el corazón a ver la pinche calle 45 vamos a meterle a 60 aquí en pijo medio mira y después 60 y estos cabrón van como a 100 están en el motor del Venice sin modo aquí no respetan el pinche limite de velocidad mira me si nos manda en puntilla y esta que yo vengo arriba ni modo igual a ver si esta pinche camarita graba chido la voy a usar para hacer un unboxing todo el pedo a huevo quien dijo miedo o la pongo a grabar como es pinche recargable la pego por ahí por la ventana y la pongo a grabar la pinche palanca para hacer 2.0 bueno para andar a videos porque obviamente en directo no se va a poder y ahí le pego el pinche video de la de la palanca al video del euro para que vean como soy un pinche ruro que meto los cambios en las revoluciones exactas soy una pinche maquina del del ATS y del ETS y del spin tires y de todos los putos juegos que existen menos del FIFA porque me da asco y que no le digan el machete jotolol por eso le voy a mandar un video al machete a ver si quiere jugar un rato al euro que se cotiza el vato a ver vamonos aqui pa donde quiere ir usted compa pues vamonos pa pal sur vamonos pal sur wey y que no le digan el vernao a ver cabron pasale o déjame pasar pasale pasale como quiera no hay pinche prisa orale cabron pinches lentos papu vienen vienen putis y en la puta curva no dejan meter a los demas cuando viene el pinche carril vacío el de la izquierda pase de la izquierda para que se metan los de la derecha bien pinche rudo no les vale verga al contrario viene una pinche velocidad cuando ven que alguien se va a meter le frenan no me puedo meter ahi cabron si no vengo encarregado chingada madre me hacen encabronar mira ahi vas al pasito ni te frenan ni nada y el cabron de enfrente se mete tranquilito ahi quedo como se ve el cielo se ve bien pinche nublado pero como quiera esta hace un pinche caloron cabron no respeta aqui un ratito esta asi nublado otro ratito 10 minutos ya no hay pinches nubes y en otros 10 minutos ya esta lloviendo bien cabron pinche clima esta loco aqui me despierto a veces me despierto como a las 10 de la mañana ay esta bien pinche nublado pero machin y luego como a las 12 ya esta un pinche solezazo chinga y luego a la una ya esta lloviendo bien perro pues que traes papá bueno bueno ahi quedo pinche la pruebita aqui de de la pinche camarilla ahorita vamos a ver como quedo ay si les gusta que ando hablando pendejadas aqui en el carro pues les sigo y si no tambien porque es mi canal a la verga lo que les gusta o lo que no ya saben si quieren ver gta a danirep en corto sin pensarlo hay danirep 6 videos de diarios de gta para los putos niños rata que les gusta eso y ahi se quedan todo el dia no vienen a chingar por aca a pedir gta porque no va a haber tal vez salga mañana tal vez no pero no es una mamada que que yo diga ay no mami tengo ganas ya no ya no ya paso su tiempo pinche gta ya y luego con las nuevas actualizaciones que todos traen sus pinches carros blindados una puta roña una roña papá no me gusta no me gusta nadita nadita bueno ahi quedo ahi quedo ahi nos guachamos en la proxima quien dijo mello ahi ya se la saben si la ven la paran si lo pueden morros